Hola, bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabería Compartida. En el día de hoy vengo a enseñarles un hermoso viñedo para el pesebre. Los dejo con la lista de materiales. Los dejo con la lista de materiales. Música Bueno, aquí les traigo dibujados los moldes del viñedo que vamos a trabajar. Entonces está la parte del techo, el lateral, tenemos nuestro espaldar y el piso. Este es el pedacito de la repisa. Entonces yo acá ya los traigo debidamente cortados en icopor de un centímetro. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es pegamos la pared de atrás acá. Bueno, aplicamos silicona, hacemos esta operación para hacer telarañas con la silicona para que nos pegue y para que la silicona caliente pues no se nos coma el icopor. Ahora, esta parte es el lateral. Pegamos acá, aplicamos acá. Hacemos lo mismo. Esta. 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 Esta la repisa. Acá. Bueno, la academia queda ubicada en el barrio Timisa en Kennedy. La dirección es calle 42C Sur, número 7416. Tenemos exposiciones permanentes, enseñamos gran variedad de manualidades, puentes y cascadas, todos los complementos para el pesebre, cuadros en pago, muñequería navideña, técnicas mixtas, cuadros en porcelán y crón. Entonces, hay gran variedad de manualidades para que vayan y nos visiten y tengan una idea de todo lo que se enseña. Damos también seminarios extramurales y seminarios en la academia frecuentes. Bueno, tenemos nuestra estructura así. Aquí al techo yo lo que hago es un palito de balso de un centímetro. Bueno, entonces lo voy a pegar acá en esta posición para que me dé soporte del techo. Así. Listo. Acá este techito yo lo voy a forrar con tablitas de balso. Aquí ya las tengo debidamente cortaditas. No importa el anchor, es tomar sobre este e ir cortando tablitas de balso. Entonces voy a colocar esta acá. Esta ya va por encima y esta vuelvo y la mando. Así que me quede una por debajo, la otra por encima. Entonces, así vamos armando el techo del viñedo. Continúo acá. Irle dando la forma también acá. La tabla de balso se deja cortar muy suave. Es muy liviana y se deja trabajar muy bien. Aquí termino este techo acá. Bueno. Entonces acá. Voy a hacer una mezcla de... Esto es una mezcla de estuco plástico para un octavito de... Les voy a dar las proporciones para un octavo de estuco plástico. Entonces un octavo de estuco plástico, un puñadito de arena, un puñado de acerrín, colbón, un poquito de colbón y revuelvo. Si yo le quiero dar más firmeza a la mezcla, le puedo aplicar la mitad de graniplas. Entonces, mezclo bien. Esta es la medida perfecta. Que la mezcla cuando la pongamos en la espátula no se caiga. Bueno. Entonces con una espátula vamos a estucar toda, toda la estructura. Aplicamos buena cantidad. Hay que ser generosos con la mezcla. Que no se nos quede notando el licopor. Podemos dar diferentes texturas. Yo puedo dejar el piso o la pared totalmente lisa. La puedo poncear. Poncear. Acá les voy a mostrar. Yo la puedo poncear para darle otra textura diferente. Entonces la aplico. Después de que la tengo así parejita, ponceo con la espátula. Entonces ella me va a dar otra textura. O también puedo hacer piedras. Entonces la dejo pareja. Y con la misma punta de la espátula. Voy retirando y voy marcando las piedras. Entonces ya. Se puede decorar el proyecto al gusto de cada cual. Ladrillos, piedras, ponceado, liso. Entonces ya es al gusto de cada persona. Las tocamos totalmente todas. Bueno, acá en esta parte. A mí me gusta darle como tipo envejecido. Que es una pared ya viejita. Que se está descascarando el pañete. Entonces yo aplico esta parte. Y aquí retiro. Y voy a marcar así. Rayas horizontales. Que nos queden más o menos de la misma medida. Para simular que la pared se descascaró. Y se nos están viendo los ladrillos. Entonces luego acá. Divido. Es muy fácil de manejar la mezcla. Podemos dar el diseño. Hacer el diseño que queramos. Vomemos y rectificamos las líneas. Entonces vamos haciendo marcancioncitas. Ahí nos van a quedar los ladrillos totalmente marcados. Bueno. Después de que aplicamos la mezcla. La dejamos secar por tres días. A los tres días. Vamos a dar los colores base. ¿Cuáles son los colores base? Entonces. Al piso le vamos a aplicar acrílico negro. A la pared. Le vamos a aplicar un mostaza. Todo lo que es la pared lisa. Que vamos a dejar mostaza. Y a la parte donde hemos marcado ladrillos. Vamos a aplicar un café. Entonces esos son los colores base. Que vamos a trabajar. El techo. Y al palito. Le vamos a aplicar un acrílico narana. Listo. Entonces. Aquí vamos. Bueno. Ahora les voy a enseñar. Cómo van a ser las hojas del viñedo. Listo. Con porcelanicrón verde. Vamos a hacer las hojas. Entonces. Nos aplicamos crema desmoldante. Aplicamos crema desmoldante al individual. Al rodillo con el que vamos a manejar. Y al molde. Este es un molde. De hoja. Le aplicamos cremita desmoldante. Tenemos el marcador de hojas. Que también le aplicamos crema desmoldante. Buena crema desmoldante. Para que no se nos vaya a pegar la masa. Vamos a trabajar un trozo de porcelanicrón verde. Bueno. La masa siempre hay que permanecerla dentro de una bolsa y tapadita. No hay que dejarla al aire libre. Porque se va secando. Entonces ya después. No se va a dejar moldear. Bueno. Recuerden que nuestros teléfonos. Son. Dos sesenta y cinco. Cero dos doce. O tres catorce. Dos veinticinco. Setenta y cinco. Treinta y cuatro. Nos pueden llamar. O pueden visitar la página en Facebook. Sabería compartida manualidades. Y en YouTube. También pueden ver la repetición de los programas. Por hogar TV Channel. Entonces ahí hay gran cantidad de manualidades. Listo. Entonces mira. Si se nos pega la masa es porque nos hace falta más crema desmoldante. Entonces ¿qué hacemos? Volvemos y la moldeamos. Listo. Que nos quede delgada. Para que se nos deje manejar. Con el marcador sacamos las hojas. Y luego las ponemos acá para marcarle las nervaduras. Para este tamaño de viñedo se hacen más o menos unas treinta hojas. Las podemos trabajar en dos tamaños. Entonces acá nos quedó nuestra primera hoja. La dejamos secar. Entonces así vamos a trabajar todas las hojas. ¿Listo? Bueno. Para las uvas vamos a utilizar masa tinturada con rojo alizarina. Entonces tenemos la masa. Vamos a hacer un pequeño nardito. Así. Y acá en esta parte. Bueno. Tenemos un alambrito. Esto es alambre calibre número 22 forrado con cinta florates café. Entonces lo que hacemos es hacer el nardo. Aplicamos un poquito de colbón. Y hacemos acá el nardito. ¿Listo? Esto lo tenemos que dejar secar siquiera por dos días. Para luego trabajar las uvas. Las uvas se van haciendo. En bolitas muy muy pequeñitas. La aplicamos colbón al nardo. Ya seco para poderlo trabajar. Vamos a dejar bolitas muy pequeñitas. Empezamos acá en la punta. Así. Bien seguidita la una de la otra. ¿Listo? Y así vamos formando nuestros ramilletes de uvas. Las uvas nos van a quedar de esta manera. Entonces. Hacemos todas las uvitas de esta manera. Cuando ya están secas las uvas. Las vamos a maquillar con óleo color púrpura. Y el rojo. Bueno. Aquí vamos a maquillar una. Vamos a aplicar. Un poquito de rojo alizarina. Y un poquito de púrpura. Que es como especie de un morado. Aplicamos dos goticas de aceite de linaza y trementina. Revueltos en la misma cantidad. Siempre lo podemos manejar en un goterito cuando vayamos a trabajar óleo. Entonces. Yo unto la punta del pincel. Un poquitico nomás. Y voy aplicando un poquito del rojo alizarina. Un poquito del púrpura. Si las quiero más negritas. Pues aplico más púrpura. Y así voy a ir maquillando. Nuestros racimos de uvas. ¿Listo? Bueno. Acá tengo ya racinitos hechos. De uvas. Las hojitas cuando ya están secas. Entonces aquí tenemos las hojitas ya secas. ¿Qué vamos a hacer con las hojas? También las vamos a maquillar. Porque la idea es que todas las hojas no nos queden del mismo color. Entonces. Un poquito de óleo amarillo cromo medio. Y un poquito de verde vejiga. ¿Listo? Entonces. La misma operación. Untamos un poquito de la punta del pincel. Y vamos aplicando. El verde. Siempre en la parte aquí como central. Y el amarillo lo podemos ubicar acá en los laterales. Y en la punta. Así le vamos a hacer a todas nuestras hojas. Una que otra hojita le podemos aplicar en las puntitas de rojo. Así. ¿Listo? Entonces así nos van quedando todas nuestras hojas. Las unas pueden quedar más amarillas que las otras. Más rojas. Más verdes. O sea. La idea es que no todas las hojas nos tienen que quedar uniformes. Porque pues todas las hojas no son iguales. Entonces. Así maquillamos todas las hojas. Bueno. Vamos a armar ya cuando tengamos hojas y racimos ya secos. Entonces vamos a proceder a armar el viñedo. Aquí yo ya traigo el viñedo adelantadito con la base. Se debe de aplicar los acrílicos, base y dejarlo secar. Para poder maquillarlo con acrílicos en brocha seca. ¿Listo? Entonces. A la parte del mostaza le vamos a aplicar una brocha seca de blanco añejo. El blanco añejo es un marfil, un blanco luna, un amarillo bien clarito. Entonces. Untamos el pincel. Descargamos. Y empezamos. A pintarlo en brocha seca. Todo lo que es la parte de mostaza. Yo la voy a pintar en brocha seca. Igual ustedes también le pueden dar el color que quieran a su viñedo. No necesariamente tienen que ser los colores que yo les estoy dando. Le pueden aplicar en un naranja y encima un amarillo bien claro. O el blanco añejo también. ¿Listo? La pueden pintar de café y encima aplicarle un poquito de mostaza, de rojo teja. O sea, ya la idea es aplicarle la brocha seca. Ya los colores ustedes le pueden poner los colores que ustedes quieran. Si la quieren más clara, más oscura. La intensidad del color sí ya va al gusto de ustedes. Recuerden que en YouTube, en Hogar TV Channel, pueden repetir el programa. Guiarse por ellos para realizar los diferentes proyectos. Y contactarnos en la academia al 265-0212 o al 314-225-7534. Estamos dando seminarios permanentes, se están enseñando técnicas nuevas. En la academia hay venta de productos también, venta de acrílicos, lo que es craquelador, pegantes, los motores. Bueno, hay gran variedad de venta de materiales. Listo. A los ladrillos yo les voy a dar una brocha seca en rojo teja. Sin lavar el pincel. Yo no estoy lavando el pincel, puedo limpiarlo y empezar a aplicar el otro color. Acá la parte de los ladrillos, les aplico el rojo teja. En la academia hay gran variedad de manualidades. Entonces llaman, preguntan por su manualidad preferida y ahí les damos la información. En Facebook también la página de Facebook es Sabiduría Compartida Manualidades. Ahí se suben las fotos de los seminarios, de todo lo que estamos trabajando constantemente en la academia. Después de aplicarle el rojo teja a los ladrillos, los vamos a sombrear con un naranja. Listo. Bueno, de una vez le podemos sombrear, de una vez acá al techo, que lo vamos a sombrear con rojo teja y un poquito de café. Este es un caoba. Entonces un poquito de café, un poquito de rojo teja y sombreamos el techo. También el techo lo pueden manejar con otro color. Ya el color que ustedes si lo quieren más claro, más oscuro, a su preferencia. Recuerden en YouTube, Hogar TV Channel, para que puedan mirar los diferentes clases de videos, manualidades que se dan en el canal. Listo. También lo pueden, los moldes lo pueden ampliar, los pueden disminuir ya al gusto del pesebre que cada cual tenga. Si tienen un pesebre grande, pues entonces pueden sacar la misma estructura, ampliándole las medidas. O si es un pesebre más pequeño, pues entonces los disminuimos. Listo. Acá el palito también lo sombreamos con café, para darle este envejecido. Todos lo estamos trabajando con acrílicos a base de agua. Son acrílicos de muy buena pigmentación. Listo. Bueno, al piso le vamos a aplicar un poquito de mostaza. Y le vamos a aplicar por partecitas también un poquito de acrílico verde. Listo. Entonces. Todo el proyecto está trabajado en brocha seca. Entonces lo primordial es aplicarle las bases. Dejarla secar muy bien, para que la brocha seca nos quede bien, bien hecha. Listo. Al piso también le pueden aplicar brocha seca café, le pueden aplicar brocha seca blanca. Entonces al aplicarle la brocha seca blanca, les va a quedar en las piedras como un gris. Entonces yo acá le aplico un poquito de verde. Un poquito de amarillo. Listo. Con este blanco añejo doy unas luces. Y me quede por partecitas. Listo. Quedó pintado nuestro viñedo. Bueno, yo acá tengo una manguera delgada. Le puse un pedazo de alambre calibre número 16. Para darle acá, vamos a hacer el tronco de nuestra mata de uvas. Entonces, le aplicamos colbón. Vamos a aplicarle colbón. Suavecito. No necesitamos gran cantidad de colbón. Suavecito le aplicamos colbón. Listo. Vamos a forrarla con porcelán y crón verde. Vamos a poner acá en este individual para que vean bien porcelán y crón verde. La idea, ¿cuál es? Es hacer este tronco fresquito para poder colocar nuestras hojas y las uvas ya cuando las tengamos acá pegadas en el viñedo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Forramos la manguera en porcelán y crón verde. Ahorita le hacemos textura con el estilete. Se le coloca la manguera y el alambre para que le damos firmeza al tronco y que lo podamos pegar de una vez acá. Yo no me complico de que quede parejo y todo porque pues las matas no son perfectas, no tienen el mismo gruesor en todo el lado y ahorita le damos textura. Listo. En Facebook nos pueden visitar en Sabiduría Compartida Manualidades. Ahí pueden... hay una mini exposición de fotos de todo lo que tenemos en la academia. Igualmente en la academia tenemos exposición permanente a la hora que ustedes vayan. Ustedes pueden entrar y mirar todos los mostrarios de todo lo que trabajamos allá en la academia. También se dictan seminarios extramurales y seminarios en la academia. Frecuentemente se están dando seminarios de técnicas nuevas, técnicas mixtas, de todo. Listo. Lo tenemos así. Entonces vamos a utilizar un estilete de cuchillo. Aplicamos un poquito de crema desmoldante y le vamos a dar esta forma a nuestro tronco. Bien rayadito. Que nos quede bien rayada. Suavemente la cogemos acá. Rayamos en esta posición. Listo. Bueno. Bueno, acá yo abrí un huequito para... Acá. Aplicamos colbón y con la misma masa yo voy a sostener el tronco de mi viñedo. Acá lo puedo... Puedo hacer una raicita, lo puedo picar. Acá aplico colbón y voy pegando la masa. Listo. Nos puede quedar bueno, levantadita o bien pegada. Eso sí ya va al gusto. Y texturizamos, arreglamos lo que hayamos dañado cuando lo pegamos. Rayamos bien, bien, bien. La idea es que quede bien rayadito el tronco. Listo. Entonces, como va a tener ramificaciones, entonces yo cojo un pedazo de porcelanicrón, lo puedo poner por acá y lo enredo acá. Ustedes saben que la mata de uvas es una enredadera. Entonces, así. Le puedo colocar todas las ramitas que yo tenga. De acuerdo a las hojas y a la cantidad de uvas que le hayamos hecho, entonces las colocamos. Y vamos aplicando colbón y vamos pegando las hojas en diferentes posiciones. Así. La idea es que queden las hojas de esta parte hacia arriba. porque esta es el tronco de la base, entonces ahí no van a ir hojas. Entonces las vamos pegando. Ahí sí aplicamos, colocamos la cantidad de hojas que queramos. Si lo queremos bien poblado de hojas, pues colocamos harta. Podemos sacar más ramificaciones. Eso sí es al gusto. Bueno, acá, entonces vamos a listar que queden unas hacia arriba, las otras hacia abajo, en diferentes posiciones. las hojas ya deben de estar maquilladas y secas para que nos dejen manipular acá. Bueno, aquí podemos sacarle otra para que no nos quede tan pobre hacia este lado. Aplicamos el colbón. Listo, aplicamos acá el colbón. Entonces sacamos otra ramificación por acá para que nos quede el viñedo bien pobladito con buenas hojas. Listo. Siempre acuerden de aplicar colbón. Colbón para que cuando la masa seque entonces quede bien. Por eso el tronco se debe trabajar fresco. Bueno, y acá tenemos nuestras uvas. Entonces, ¿qué hacemos? Les vamos a doblar la puntica así, de modo que yo la pueda colgar acá en la manguerita y con la misma masa yo tapo acá. Entonces tapo y así las uvas nunca se nos van a caer y van a quedar ahí colgaditas. Entonces, en diferentes partes yo puedo colocar otra por acá. Por eso debe ser alambre calibre 22 para que se me deje manejar y masa pues fresquita para yo poder camuflar acá encima la parte de la del alambre que no se nos quede bien. Entonces, acá cortamos un poquito acá los pedacitos que sobren y camuflamos. Siempre camuflamos los alambres que no se nos van a quedar bien. Y así vamos a hacer con todas las... Le colocamos las uvas que queramos. Diferentes posiciones acá. Cerramos. Y por acá también podemos colgar otro. Acá y subimos acá. Esa. La idea es que todos los racimitos de uvas nos queden ahí. Acá podemos colgar una encima del techito que está por acá más cortica. Entonces que nos quede por acá. Podemos hacer unos ramilleticos también acá en el piso que se nos han caído y una que otra hojita por acá también en el piso. Bueno, le colocamos los ramilletes de uvas que queramos. Listo. Pues entre más ramilletes pues más pobladito nos va a quedar el viñedo. Y bueno, yo aquí traje una porcelana para viñedo la adaptamos y la ponemos por acá. La pegamos con silicona entonces aplicamos buena silicona y la pegamos acá y ha quedado terminado nuestro viñedo. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden visitar la academia en la calle 42C sur número 7416 en el barrio Timiza y en youtube nos pueden ver por hogar TV channel. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.